Antes de comenzar este video, quiero agradecer a Iván, mi sobrino, conocido como Sprint por los Gamers, y a todos sus suscriptores que me han apoyado para que mi canal crezca. En este video vamos a ver cómo adelantar algunos trabajos de los que estuvimos viendo la semana pasada y nuevos trabajos de otros alumnos. Vamos a ello. Bueno, mira Cristina, vamos a lo siguiente. Total, van a saber tu nombre pero no van a ver tu cara. No importa, está todo, está todo ok. Vamos a ver estos pelos, estos pelos de acá, porque son pelitos chiquititos, que en realidad, digamos, son plumas pero están formados por pelitos chiquititos. Vamos a tomar primero un 3B. Bueno, un 3B y lo primero que vamos a hacer es como llenarlo. Vamos a llenarlo porque es como que tiene partes más llenas y le dejamos algunos blancos. O sea, entre medio de él, le dejamos algunos blancos. Y lo hacemos suavecito. Me voy a sacar, me voy a sacar un B. Me voy a sacar un B. Y entre medio le voy a hacer un B con un B bien suave. Y si vos no, si te va a ser muy profundo, vamos a hacerlo con un HB. Después de tomar un 4B, para ir viendo lo más profundo, lo apretamos, pero le dejamos, giro el lápiz como siempre, y le dejo algunos blancos. Lo mismo acá, es para que le vaya dando curvatura, y le dejo algunos blancos. Voy bajando, acaba tomando como una curva. Voy bajando, vuelvo al 3B, voy bajando, voy dando la curvatura, voy bajando, y busco la curvatura, tomo el 4B, voy bajando, y busco la curvatura, está, voy bajando, y busco la curvatura. Y fíjate que ahí empieza a tomar forma. Con el B, acá arriba, le hago bien suavecito, para que tenga unión todo. ¿Ves? No le dejo blancos blancos. Digamos, sí le voy dejando blanco, lo que no dejo es tan separado esos blancos. Porque después con el 3B vuelvo a tomar, subo, voy girando el lápiz, subo. Con el 4B, después profundizo un poco más, y vos me vas a preguntar por qué el 7B. El 7B lo saqué, porque en algunas partes es totalmente profunda, ¿ves? Es mucho más profundo, y se une. ¿Ves? Es totalmente profunda, y se une. No en todas partes, es totalmente profunda, y se une. Y después va... Es como que se va perdiendo. Pero asimismo, entre medio B, voy dejando una... Con el 4B, voy dejando como una unión B. Muy suave. Si se temaba muy profundo con estos lápices, vamos a hacerlo con un B o un 2B. ¿Comprendiste? Adelante, Cristina, gracias. Lo más importante, como siempre te digo, son los blancos. Así que vamos, mirá, vamos a ir levantando un poquitito. Entendés? Por más que esté seco, podemos ir levantando, ya sea así, y podemos secarlo para que queden más los blancos. Y vamos a ir repartiendo, mirá, esto que pintaste recién, vamos a repartirlo un poco, para que no nos queden las manchas. ¿Está? Esto es como va creciendo tu trabajo. Y acá también podemos emparejarlo, para que no queden todos como pinceladas. Entonces, ¿qué haces? Inclinas el pincel, mirá. Lo inclinás. ¿Ves? Al inclinarlo, vas emparejando. Y ni siquiera lo humedecí. ¿Ves? Que no lo humedecí. O sea, la humedad que tenía ya el pincel, ya está bien. Exactamente. Bueno, voy a tomar, voy a tomar primero este color, que me parece que está muy fuerte. Y le voy a poner un poco de agua acá. Y este es este de acá. Seco con la servilleta. Seco, inclino el pincel, mirá. Lo inclino. Seco. Así lo voy difuminando. Pero para que me quede, o sea, para que vaya quedando también más parejo. ¿Está? Un amarillo tipo Nápoles. Y voy a pasarle directamente. Todo completo. Voy a hacer la base. ¿Entendés? O sea, podés hablar. Bueno. Claro. O sea, si total no sale lo de tu rostro, no sale. Es una pena porque estaría re bueno. No podría encontrar la belleza. Claro. Lógico. Exacto. Por la mía. Por mi decir, ¿no? Bueno. Y ahora, fíjate vos que tiene. Como que le hice la luz. O toda la parte de las hojas claras. Y voy a empezar a darle la forma a las profundas. Que no son tan profundas tampoco. Acá. En la fotografía sí es más profunda. La fotografía la podemos ver. Ves que son más profundas. ¿Ya? Pero ahora vamos a hacer como. Vamos a ir. Como trabajando. Le voy dejando. Entre medio. Vamos con este verde oliva. Que me gusta mucho. Como que ya está preparado este verde. Si no, lo tenemos como siempre digo. Preparado porque me gusta preparar los verdes. Pero este verde oliva me encanta. Creo que. Creo que se llama oliva acá. Y en las pastillas. O en los pomos de Wilson & Newton. Se llama verde vejiga. No recuerdo cuál de los dos es. Honestamente digo. Bueno. Ahora voy. Sumando a la profundidad. Fíjate vos que. Es como que trabajo re puro. Sí. El trabajo está muy bueno. Ahora estoy tratando de dañárselo un poco. Nada mentira. Estoy tratando de. De demostrarte cómo tiene que quedar esta parte. Apenitas. Acá sí le voy dejando más. Intermedios. Que se vea la claridad. Y voy a hacer una partecita chiquitita. Chiquitita ahí. Para que vea cuál es la profundidad. Que va a tener que tener. Acá adentro. No abajo. Como está en el bosque. Voy a tomar el verde. Oliva. Todo callado. Sobre todo del mismo lado. No trajo torta. Bueno. Se ríe de las nervios. ¿Ves? Habría que dejarlo secar un poco. Porque si no. Se va a descontar. Pero ve. Esa es un poco la profundidad. Que tendría que entender. Ok. Sí. Mirá. Cambiando. ¿Cómo vamos a hacer? Este me lo espero. Bueno. Vamos a ir buscando. Los distintos movimientos. Que van a tener. Vamos a hacer primero. La parte general. Va a tener este movimiento. Va a salir por acá. Va a venir por acá. Va a venir así. Va a venir así. 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 Este va a ser el movimiento que va a tener. Va a tener como ondulaciones ahí. Ajá. Porque va a caer. Una vez que tenemos marcado. Como va a ser el movimiento. Vamos a empezar. Muy suavemente. Uno por uno. No muy negro. No. Primero con este. Porque ella es bastante rubia. Digamos. Peñida. O con. No sé cómo le llaman a usted. Con punta. Y tiene como las mechas. Exactamente. Bueno. No tengo mucha. Mucho vocabulario. En el tema peluquería. En el tema peinados. Sí. Voy llevándolo. A mí me gusta trabajar girándolo. Ahora voy a sacar. Sí. Saca. Y voy. Fíjate. Voy siguiendo el movimiento. Voy siguiendo el movimiento. Voy siguiendo el movimiento. Convendría colocar una hoja acá para que no se manche. Sí. Ya. Ya. ¿Ves? ¿Ves? Y después. Una vez que tengamos eso. Voy a utilizar esto un segundito. Bueno. Una vez que tengamos eso que hicimos. El movimiento. Así, Sophie. Vamos a hacer lo siguiente. Ya ahora. Sí. Sí. Voy a seguir girando el lápiz. Para que. Siempre me quede la punta. De bueno. Es como que apreto. Y voy suave. Como que apreto. Y voy suave. Para que haya teniendo algunas. Luces y sombras o brillos. Perfecto. En donde tiene los brillos. Y intentar que sea más suave. Claro. Pero como acá es bien profundo. Voy sacándolo de esta manera. Y ahora. Después veo. Y continúo con el HB. Ahí. Y después veo que hay algunos que. Son las sombras de los pelos que están arriba. ¿Me entiendes? Entonces voy. Una arriba a la otra. Y voy trabajando. De esta manera. Siempre siguiendo la curvatura. Perfecto. ¿Ya está? Perfecto. Porque acá. No me gusta cómo está quedando. Por la curva. Y ahí está. ¿Ya está? Perfecto. Porque eso es como si fuera. ¿Me entiendes? Los musgos. La mancha que tiene las propias. Claro. Yo tampoco. O sea. Bien aguado eso. Porque después. Lo tenemos que como ensuciar después. El techo. Y va a quedar. Arriba de esto. No. Yo tampoco. Después vamos a hacer todas las instrumentos. Después lo vamos a pasar. Después lo vamos a pasar. Pero tiene en todos lados. Las tonalidades. Para que tome esa fuerza. Tiene que tener. Después. Para que el otro. Que es profundo. Tiene que tener. Todas estas manchas primeras. Porque si no. O sea. Todos estos colores de acuera. Porque si no. Después no se lo podemos hacer. Y fíjate vos. Que parece como sucio. Que justamente. Es así. Acá está más claro. O sea. Acá va a tener más este. Este es un. Un amarillo de limón. Ajá. O sea. Acá está más claro. Mirá. Acá está más claro. En esta parte también. Toda esta parte también. Toda más clara. Le voy a poner un poquito. Este verde. Mezclado con este verde limón. Con este amarillo de limón. Si te gustó el video. No te olvides de darle like. Y aparte. Si no estás suscripto. Suscribite. Así ayudas al canal. Y además. No te olvides de la campanita. Así es recibir la notificación. De los nuevos videos que van saliendo. Te espero.